En mi galaxia de islas, de su valor expresivo, nacen de genis creadores, casantes con sus motivos. Pinta el arco iris con el pincel de creadores y comunica a los mundos con signos, forma y colores. Con los tres colores nuestros, bajo mi cielo azul, nubes blancas, rojo el cielo, con estrellas, es mi bandera. Entre colores y agrumas, sugiere el árbol figura, cuando el arte con las formas se transforma en escultura. Al paso de la entolera, suenan todas las rosas, suenan notas al rosar, y silba el aire con los huiles, surge el arte musical. En las escenas del monte, con todos los elementos, nace el río en desenfreno, nace el canto del sinzonte. La orgánica voluntad, en sugerencia de actores, hace el teatro del monte, en el bosque de las flores. Así como surge el arte, desde el núcleo del origen, ha de seguir en nosotros, desde el principio, desde la infancia. A nuestro grupo del arte, el cielo azul lo corona, y nos invita a pintar, cantar, bailar y actuar.